Música Bueno, tengo 46 años recién cumplido Vengo de una familia tipo común De varios hermanos Cinco hermanos, conmigo seis Y bueno, por cuestiones de la vida Y por qué no personales también Ya que a veces uno no maneja las cosas Como las tiene que manejar Me tocó quedar en situación de calle En el año 2006 Generalmente el primer día Creo que esto le debe pasar a todos Quedás como totalmente desubicado No sabes para dónde arrancar A mí me dio mucho pudor Mucha vergüenza Con una mochila, con ropa Elementos básicos Con lo puesto Sentado en una plaza Se hace la noche No sabes qué hacer Tratás obviamente Creo que los primeros días Ni siquiera dormí Me la pasé sentado ¿Sí? En una plaza Y de ahí trasladarme Generalmente buscás Donde haya movimiento de gente Ya que el hecho de quedarte en la calle No es que te asusta en sí Pero te deja En una posición como indefenso ¿Sí? No es tu ambiente No conoces Por más que tengas años de experiencia Con respecto a la vida La calle te pega fuerte ¿Sí? No tenés un respaldo Si tenés algo de dinero Tal vez te metás en un bar Pero tú a las noches Tampoco vas a estar metido Dentro de un bar ¿Sí? Y buscar generalmente Esto me ha pasado a mí Una estación ¿Sí? En este caso el retiro ¿Sí? Y estás sentado No dormís Te haces el que esperas Un micro Mucho pudor Mucha vergüenza Me ha pasado a mí ¿Sí? Y no decir obviamente Que estaba en la calle Y el hecho también De que vengan y te corren Y dices Bueno hasta ahora No podés estar ¿Sí? Por más que estés bien vestido Lo que sea o estás esperando A alguien O un micro O documentos Y el hecho también De que la policía Venga a pedirte documentos O a pedirte algún tipo De explicaciones Por más que no estés Haciendo nada malo ¿Sí? Es como Que quedás totalmente A la defensiva ¿Sí? Sin saber de dónde Va a venir el primer zarpazo Es una sensación jodida Es una sensación jodida ¿Sí? Y cualquier cosa Creo que te altera Te asusta Te pone los pelos de punta ¿Sí? Después más o menos Creo que hay cierta gente Que maneja los códigos de la calle O los que están ya insertos En ese circuito Por así decirlo Este Se dan cuenta Y se van arrimando Y te van tirando una punta O te preguntan Amigo Estás en la calle Y ya te sale El sí Pero te sale el sí Porque ya empezás a ver ¿Me entendés? Que hay un desfasaje En tu persona Han pasado tres, cuatro días No has comido No tenés recursos Tenés hambre No sabés a dónde ir Entonces decís sí Y esa es una manera De buscar ayuda ¿Sí? Entonces empiezan A tirarte una punta ¿Sí? Mirá Hay un comedor A donde vos podés ir Hay un lugar Para bañarte Y creo que ahí Más o menos Empezás a querer Encarrilar un poco Las cosas Después Y bueno Después todo depende de uno Lo peor de la calle Primero te deteriora Primero te deteriora ¿Sí? En todo sentido En todo sentido Y lo que es peor Creo que te deteriora mentalmente Segundo Te hace perder la autoestima Y por eso creo que viene Muchas veces el rotulamiento En un estado de abandono total Es porque han perdido la autoestima Es porque han perdido la autoestima Y eso no sucede De un día para otro Sucede con el tiempo Y no hablo muchas veces De un tiempo largo Sino a veces de 15 días 20 días un mes Luego de perder la autoestima Creo que perdés la voluntad La voluntad de querer salir La voluntad de decir Bueno, si ya no me importa Estoy jugado Bajar los brazos Esa voluntad Y creo que termina Por perder Este Uno Todo sueño Toda meta Todo proyecto Toda valoración De las cosas Incluso que han pasado En tu vida Es como que quedás Sin Siquiera sin bagaje Sin recuerdos Sin equipaje Creo que quedás Como un barco A la deriva Porque lo primero Que hago Cuando estoy bien A nivel laboral Es alquilar Y retomar nuevamente Una vida tranquila Normal Lo que se diría Se ha producido Un fenómeno En mi vida Que por ejemplo Después Zafar Tener trabajos Volverme a quedar Sin trabajo Y pensar otra vez En la misma Eso sí Me ha tocado nuevamente Hacer las valijas Los bolsos La mochila Y decir Bueno, me tengo que rajar Porque no tengo Para pagar el hotel Es groso Porque sigo en esa dicotomía De decir Bueno Alquilo O como Alquilo Bien Comeré otro día Gracias